... La única risa para todo el mundo. Por la que yo estoy haciendo mi pez y ya en el exterior. ¿Claro que el chino de la pavos? ¿Sales con la pataza y entran con el chino de la papa? Para no pillar la chino de la chino de la chino. Hoy día nació para ti. ¡Hola! Mira cómo encuentro gente en la ciudad. ¡Hola!